Top 6 Maluma es novio de Jennifer López Esto en su próxima película Mis amigas, mis amigos Maluma se prepara para ingresar a una nueva etapa en su carrera artística Esta vez en Hollywood El cantante colombiano debutará en una película al lado de Jennifer López Una de las estrellas latinas más famosas del mundo Según confirmó el sitio The Hollywood Reporter El reggaetonero participará en la comedia romántica Mary Me con Jennifer López y Owen Wilson El papel de Maluma será el del prometido de la actriz nacida en el Bronx La próxima película se basa en una novela gráfica del mismo nombre del escritor Bobby Crosby La trama cuenta la historia de una superestrella del pop Interpretada por Jennifer López Quien está a punto de llegar al altar con su prometido Encarnado por Maluma en Madison Square Garden Sin embargo, los planes se cancelan minutos antes de hacer oficial el matrimonio Cuando ella descubre que su novio le es infiel con su asistente Y desde el escenario elige de entre la multitud a un profesor de matemáticas Interpretado por Owen Wilson para casarse con él Hasta ahora se desconoce la fecha de estreno de la película Pero se dio a conocer que comenzará a grabarse en octubre en la ciudad de Nueva York Y promete conquistar las taquillas por el elenco que formará parte de ella Esta será la primera vez que el cantante de Medellín llegue a la gran pantalla En 2018, el famoso de 25 años confesó que este es uno de sus grandes sueños Me encanta actuar, afirmó el colombiano en una entrevista para E-News Estoy esperando el momento adecuado para hacerlo de la manera correcta Porque si lo voy a hacer, quiero ser el principal personaje Comentó Maluma sobre su objetivo y añadió qué tipo de papel le interesa Me encanta Batman, sería un buen papel para mí Es muy inteligente y ese es el tipo de papel que me gustaría hacer Afirmó el colombiano Además de ser su debut en la gran pantalla Se rumora que Maluma también trabajará en parte de la banda sonora de la película Maluma está en el mejor momento de su carrera En abril se lanzó el tema Medellín en el que colabora con Madonna El cantante había dicho que cantar con la reina del pop era un sueño hecho realidad Participar en Mary Me será otro gran logro para el cantante Y será la primera vez que trabaje al lado de Jennifer López Maluma ha dicho que la diva del bronze es uno de sus ídolos y sus ejemplos a seguir ¿Qué piensas del próximo debut de Maluma en Hollywood? Escríbelo en los comentarios Si te gustó este video te agradezco que le des like Lo compartas con tus amigos y te suscribas a Top 6 Para conocer lo mejor y lo peor del mundo del espectáculo Te agradezco sigas la fanpage de Top 6 Y si quieres enterarte de los chismes más recientes Y las controversias de tus artistas favoritos Te recomiendo el canal juvenil que se llama Gossip Team Seguro te encantará Mandamos saludos a quienes comentaron el video Estas son las voces para el doblaje del Rey León para Hispanoamérica Darío González, Juan Daniel Jiménez, Felipe Sandoval, Claudia Magali Díaz Robles, Néstor Peña, Andrea Morán, Alma Bau, Mayra Barja Tirado, Cristian Moreno, Android Dark, José Refugio Arón Gómez García, Jorge Leónidas García de la Paz, Mochi Landia, Bambino Casanova, Ketz 4-1 Luna, Mayra Hernández, Carlos Jesús Gutiérrez Duarte, Yo Soy MAP, Marco Antonio Velázquez Y esto es Top 6 Hasta la próxima